Hola, Shadab. Me llamo Shadab, soy de Afganistán y veníamos aquí en 2021. Mi nombre es Marichu Mayoral. Soy psicóloga en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y referente del equipo de atención psicológica de SEAR Madrid. Mi vida en Afganistán es una muy mala situación. Nosotros ver atacos suicidos y matar a las personas en la calle. Todas las personas tienen miedo y quieren salir de Afganistán. El perfil de las personas que atendemos en el Servicio de Atención Psicológica de SEAR está compuesto de todas aquellas personas que piden protección internacional y que presentan secuelas como consecuencia de la violencia o como consecuencia de la vulneración de los derechos humanos en sus países de origen o en el trayecto. Todas mi familia y todos los afganos que salen de mala situación, ellos tienen depresión. Yo pienso por pasado que yo estoy en Afganistán y por eso yo quiero llorar. Las personas que no llegan al Servicio no suelen llegar bien identificadas por nuestros compañeros de los programas de acogida y también a través del Servicio Jurídico en las que identifican dificultades a la hora de elaborar el relato con la persona y entonces suelen derivarlas al Servicio de Atención Psicológica. Una psicología ayudarte para qué pasa en tu entrada, porque tú una persona joven de 26 años y tenía una cara como una persona adulta. Hay una primera fase muy importante que es la fase en la cual se establece el vínculo con la persona, se trabaja que el espacio de atención psicológica sea un espacio seguro. Ella ayudarnos para coger aire y relajado, tranquila, no pasa nada. Ahora tú estás aquí, no estás en Afganistán. Después hay una segunda fase donde sobre todo se trabaja en ayudar a la persona en acompañarle a poner palabras a la experiencia que ha vivido. Hemos dicho ayudarnos que no, vosotros vivemos en presente y pienso en presente, no en futuro, no en pasado. Vive en presente como una persona natural. Una tercera fase en la cual es un proceso un poquito ya de desvinculación, donde la persona ya ha ganado en autonomía, ha mejorado su sintomatología y empezamos a seguir favoreciendo su proceso de inclusión, pero a la vez nos vamos retirando poco a poco. Ella es capaz de establecer otros vínculos seguros. Ahora yo voy para aprender idioma. Puede salir sin problemas y hablar con gente sin triste. El trabajo en salud mental es prioritario para poder desbloquear todas esas áreas y de esa manera que la persona pueda estar lista para avanzar en su itinerario o en su proceso de inclusión y de reconstrucción de una vida nueva. Por eso ahora tenemos futuro y solo pienso mucho para hacer trabajar, para hacer muchas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!